Sube, súbeme Si cambia de mi tierra, cultura y color No la dejes solita y bendito Si la dejas muere de dolor Ella es bomba, ella es aguinaldo Ella es plena, ella es el choreo Ella es parte de nuestras costumbres No la dejes mantela con la ojo Sube, súbeme Sube, súbeme Sube, súbeme Sube, súbeme Unos gritan que viva la salsa reggaeton Así gritan también Y yo grito por mi bomba y mis penas Que también son de mi boricón Ella no quiere ser la primera La más dura ni la más pega Pero siente que está abandonada Porque está dejándola atrás Sube, súbeme Sube, súbeme Sube, súbeme Sube, súbeme Y es la herencia que nos han dejado Los hombres y mujeres de ayer Es historia latente Que el pecho no la dejes de dejar perder Seguiré con la bomba y la plena Esa es mi responsabilidad Cantaré trova de campo adentro Que no es solo para Navidad La música mía Es para nuestro pueblo La bomba puertorriqueña y la plena Es para nuestro pueblo Necesita difusión Es para nuestro pueblo La música campesina y bendito Es para nuestro pueblo No es solo de Navidad y Año Nuevo Es para nuestro pueblo Es por flor de mi patria ¡Fuerzo Rito! Los ritmos que yo venero Es para nuestro pueblo De los viejos el recuerdo Es para nuestro pueblo Mi cultura que no muere se llore Es para nuestro pueblo De Pajardo, Mayagüez Y de Areas y Guanta, Pompeo Es para nuestro pueblo La bomba, la plena, la danza y la décima Es para nuestro pueblo Es para nuestro pueblo Es para nuestro pueblo ¡Revira! ¡Echa con fuerza! ¡Juega! Súbeme la plena Súbeme la danza Dale tu confianza Que vale la pena La bomba te llena Siempre de alegría La trova es mi guía Por eso diré Súbeme la música mía ¡Echa! Pintana Súbeme la presión Chegó la presión Súbeme la lequel Súbeme laibilidad de al hecho Gracias por ver el video.